¡Suscríbete al canal! 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 Y al rato con los solistas en Carmona, te he visto hablando sobre la guerra de los Balcanes. Y luego estudiando y preparando un examen, y tocar flamenco con los del grupo de quitasueños. Y aplaudi a los millonarios con gran espeño, que contento bajo. Va a la caseta a la coloquina, toma queón, y al momento está, echando un ratito con Carolina al barbito. Oye, mirando a Fran, fue carantolao, pero a ninguna viva le escucha hablar de tu punteao. Sin poder tenerte, vivo en tu embebea, y sin poder soñarte, solo puedo cantar. Y que ella, si tú quieres que te quiera, para ti es mi más lugar. Hola, mita mía. Hola, mita mía, por fin podemos hablar, si por pasar que es una pasada. A una relación del móvil es fundamental, ay, te mando un selfie con mi hermana. Hola, mi novio, que morenazo, mira que gracia. Ya solo nos falta niña, comprar la casa. Ay, que angustito cuando tuyo no quedemos sola. Y a tu padre solo verlo, para darle coma. Le he mandado un piso, con una sonrisa y un corazón, que ese no va más. Ay, bonito amor, y mira que guapas son nuestras fotos en Instagram. Dejarte de gobir, mirarte a la cara, porque estáis sentado en el mismo banco de cabrón rada. Sin poder tenerte, vivo en duerme vela, y sin poder soñarte, solo puedo cantar. Y guía, si tú quieres que te quiera, para ti es mi más lugar. Túruta, túrunu, tú, tú, túruta Túruta, túrunu, tú, túruta Túruta, túrunu, tú, tú, túruta Un nuevo tipo que te traigo en este viaje más Le Owen formaé de sarnos y me insonio La fantasía se termina en el discurso, porque mi letra comienza la realidad, realidad, la realidad. Soñar vivo sin soñar, y este cantabal, mi tierra, oirá un nuevo cantar. Quedé pa' luchar, pa' yo mi alma y te voy a regalar. Vuelve de la izquierda, y tu nombre vendrá. Vuelve de la izquierda, y tu nuevo cantar. Y tu nombre vendrá, y tu nombre vendrá. 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 Y tu nombre vendrá. Y tu nombre vendrá, y tu nombre vendrá. Con su discurso brillante, y la sonrisa blanqueada, de mentiroso y cunaste. Y tu nombre vendrá, y tu nombre vendrá. Y para todo el mundo, la banca y la justicia siguen de acuerdo y eso es lo que me mata Casado de luchar y luchar, yo me tengo que pagar como se ríen los ratas Eso se lo digo, hace compartido, que todo promete y se queda contigo Que todo promete y se queda contigo Gracias Un café en el parque y pasar el rato entre las pisas Con tu pelo sueldo y ese amigo ron, como con tu sonrisa En la madrugada te puedo sentir, oigo tu silencio tan cerca de mí En mi duerme me la dejando sufrir, escribo un poema que no tiene fin Con dos coloretes y el disfraquísimo de cuatro retares Dejando a tu lado, se fueron volando esos carnavales Cuando te marchaste, se marchó contigo el rey de febrero Dejando al recuerdo, de alguna caricia y cantante quiero Desde que te fuiste, no puedo dormirme en la madrugada El día que no sueño, con tu pelo negro, sobre mi amor También en esa noche, de vino y rosa, la he hecho de menos Cuando a la ciudad, niña enamorada, la mamá es de yo En la madrugada, te puedo sentir, oigo tu silencio tan cerca de mí En mi duerme me la dejando sufrir, escribo un poema que no tiene fin Que me partiste, vivo sin vivir La novena de las cuarenta, que a veces te he rugado el rey de Y a veces puede que dieras, que no aguanto que todo de ojo Como con el tanto sentimiento, con tanta pasión tan entregado Que no basta con el aliento, de los que están siempre atados Con eso como un poquito, uno y otro Que no se le digan la rencilla entre nosotros Dejanos carnavales al gol de la misma Y la guerra que goda, las cabezas de sobra Que la juega cumplido Autores, directores, compañeros y ayuntamientos Y yo vivo por el centro, que vive en el centro, que vive en el centro, que vive en el colegio. Lo que es el peor momento del año pasado, lo que viene a estar pasando rodeado, esa buena gente canta navadera. Tengo la ronazo a nalazgo, la veo un parro rodeado, de lorenozo, trigo de roque y de canto, volante y a que vengo peca. Caravoz voy a gritarla y tola el cabalero, pa' llevarse el hombre, deja que me pierdas el hombre, en la noche de febrero. Hay una luna para besar, para que son inmortales, los canavales, no hay que ver en la izquierda, que no es verdad. Gracias por ver el video.